En disfrutar los elementos de la noche, es, no, una, un resté. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Senta, un nervioso lugar, donde la naturaleza y la noche, se vuelven uno solo. ¡Sinco, ser! ¡Míster Pájaro! ¡Sinco, al menos! ¡Estamos de regreso nuevamente! ¡Ahora nuestros mundos se posicionan! ¡En la altura de los amigos al Cristo! ¡Sinco, al menos! ¡En la altura de los amigos! ¡Sinco, al menos! ¡Qué asesin-lo de los amigos al Cristo! ¡¡Estamos de regreso! ¡Y a nivel de los amigos al Cristo, además de los amigos! ¡¡Estamos de regreso! ¡Sinco, al menos! ¡Veo a la gente, mi amiga! ¡Cantos de regreso al Cristo! Bienvenidos señores y compañeros, nos estamos deteniendo nuevamente, hoy, hoy, la noche más especial para la gente que nos acompaña, el barrio de San Vicino. Saludos señores y compañeros, nos estamos deteniendo nuevamente, hoy, la noche más especial para todos los amigos, que es el barrio de San Vicino. Hoy, la noche más especial para todos los amigos, que nos acompañan, hoy, la noche más especial para todos los amigos, que nos acompañan, hoy, la noche más especial para todos los amigos. Hoy, la noche más especial para todos los amigos, que nos acompañan, hoy, la noche más especial para todos los amigos. Hoy, la noche más especial para todos los amigos, que nos acompañan, hoy, la noche más especial para todos los amigos. Hoy, la noche más especial para todos los amigos, que nos acompañan, hoy, la noche más especial para todos los amigos. Hoy, la noche más especial para todos los amigos, que nos acompañan, hoy, la noche más especial para todos los amigos. Mándale a una salida a Montecarlo, son investigaciones, con los silenciadores. Oye, pa' cariños escarrados, mando un saludo con los silenciadores. Oye, pa' cariños escarrados, mando un saludo con los silenciadores. Ándale, quizá, más de mis amigos, bienvenido. Oye, la romería. Ah, cabrón. Escúchame, me interesa. Ándale, me interesa. Ándale, qué sabrosa de los sabrosos. Estamos enciendando a Núñez, abajo. Ándale, para los amigos, Montecarlo. Sonidos y deseos de Pedro Conte Núñez. Juan Manuel y Osagro. La gente de la Chocula Sancerá. ¡Mira! 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 Se junta de la pasión, señores. ¡Bienvenido! ¡Ritmos al plazo! ¡Ajó! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!